Con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, la Organización Interprofesional de la Carne de Vacuno recuerda los compromisos de ganaderos industriales y comercializadores con la sostenibilidad. En este sentido, el sector ha incluido en sus estrategias una serie de líneas de actuación a corto, medio y largo plazo para mitigar los efectos del cambio climático. Por ello, los ganaderos quieren poner en valor todos los aspectos positivos de una actividad diaria que es imprescindible. Es como una cerilla que podría salir todo ardiendo si no fuese por ellas. Entonces hacen una labor importantísima de bomberos constantemente, las 24 horas del día, sin cesar, para conseguir evitar una tragedia. Calidad, trazabilidad, seguridad alimentaria, sostenibilidad y bienestar animal son los ejes del modelo de producción europeo que a través de la campaña informativa Azte Vaquero ponen en valor estos métodos de producción diferenciales respecto a terceros países. Se intenta transmitir lo que las vacas emiten en su proceso de digestión, pero realmente lo que nunca se contabiliza es el CO2, el carbono que se absorbe en estos pastos. Realmente eso es algo esencial para conseguir la neutralidad climática. En los compromisos del sector está el de alcanzar la neutralidad climática en 2050 a través de la ambiciosa estrategia Vacuno de Carne Carbono Neutral 2050. Para ello está trabajando junto a la comunidad científica en diferentes puntos. En la producción de alimentos, en la calidad de los alimentos que suministramos al ganado, en el manejo del rebaño para hacerlo más eficiente, en la reproducción del rebaño, en la genética para seleccionar animales que sean más eficientes y que tengan una, por ejemplo, mayor longevidad, en la gestión de los estiércoles y en la gestión también de los pactos. El sector del vacuno de carne está alineado con el Pacto Verde Europeo de la Comisión Europea que trata de mejorar el bienestar de los ciudadanos, así como preservar el medio ambiente sin dejar a nadie atrás.